A partir del miércoles 18 de mayo y a lo largo de este mes se va a instalar el punto limpio móvil de la comarca del Giloca en los barrios de Calamocha. El objetivo de este servicio es la recogida de ciertos residuos que hay que depositar en el punto limpio y no verter a los contenedores de residuos comunes. El vehículo itinerante de la comarca que llegará a los distintos barrios calamochinos permanecerá parado durante una hora en cada uno de ellos. Este punto móvil recoge distintos tipos de residuos tales como chatarra férrica y no férrica, colchones, muebles, maderas de uso doméstico, pilas, pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles, bombillas y otros similares. El calendario de este punto móvil por los distintos barrios es el siguiente. El miércoles 18 de mayo a las 11 y cuarto de la mañana el servicio llegará a Luco de Giloca ubicándose en el camino de la estación. A las 12 y 20 llegará a Lechago al lado de la depuradora. El jueves 19 de mayo a las 8 de la mañana se instalará en el Pollo del Cid en la entrada del pueblo en la pista polideportiva. Cambiando de semana el miércoles 25 de mayo, Nueros recibirá el punto limpio a la una de la tarde junto a los contenedores. Un día después, el jueves 26 de mayo y ubicándose junto a los contenedores de cada uno de los siguientes municipios, el servicio parará en Cutanda a las 8 de la mañana, en Olaya a las 9 y 10, en Valverde a las 10 y 20 y en Collados a las 11 y media de la mañana. Para el 30 de mayo, Cuenca Buena será la localidad de destino del punto limpio móvil a las 8 de la mañana situándose al lado de los contenedores. Y para concluir con la ruta de estas semanas, el jueves día 2 de junio a las 8 de la mañana se instalará en Navarrete del Río en la Rambla junto al lavadero y a las 9 y 20 pasará en Villarejo de los Olmos junto a los contenedores. Se recuerda que no se pueden dejar los residuos abandonados en las paradas ya que no se recogerán. El residuo doméstico lo entregará a cada vecino en persona y no está autorizado depositar residuo industrial peligroso o agrícola. Se organizarán recogidas en viviendas.